¿A ti te gustan los animales? Sí. Te acaban de dar un premio y todo con Daisy Fuentes. Con Daisy Fuentes, con Humane Society International de la noche. Tuvimos una conversación donde hablamos por qué nos hicimos veganos. Daisy Fuentes, estaba Richard Marks, que es su esposo, que crecí con su música, maravilloso. Muy padre. ¿Por qué no viniste? Bueno, no me invitas. ¿Ah, sí? Mira, te voy a decir algo. La razón por la que a ti te fascinan los animales es porque Dios te dio un talento a ti para cuidarlos, para defenderlos, para abogar por ellos. Y te fascina. Y ese es el punto. Yo quería decir que nosotros tenemos que buscar un empleo en el que nos gusta. Yo espero que este programa motive a la gente a abrir los ojos y decir, es cierto, yo tengo que hacer lo que me gusta. Yo siempre he visto tus programas. Cien mexicanos dijeron, cien latinos dijeron. Yo digo, va a estar él ahí. Yo, qué emoción. Tú has sido tan exitoso en la televisión. El programa de Atínale al Precio, que ese es un programa que tanto en español, tú lo hiciste tan exitoso como en inglés, The Price is Right. El programa también. Un minuto para ganar. El mes, si yo me lo sé de memoria. Un minuto para ganar también. Un programa súper exitoso. Pero hoy día, bueno, y quiero decirte que, bueno, que en ese evento, que fue que te conocí, en la manera que tú hablaste, te expresaste, ahí fue que yo me enamoré de tu personalidad. Y entonces yo dije, me acuerdo que yo llegué a la oficina ese día y yo dije, Lucy, Jasmine, en los primeros programas o mi primer programa, yo quiero traer a Marco Antonio. Y mira, se me cumplió mi sueño porque este es de los primeros programas, este es el séptimo programa, así que este es el Lucky 7. Lucky 7.